hola amigos saludos desde la isla espero esté muy bien le mando fuerte abrazo bueno estamos viajando con nuestros clientes amigos pues cómo te llamas llamar y el hola víctor como te sientes hermano tranquilo tranquilo también me estoy tomando a hablar como latino la verdad un poquito puertoliqueño bueno querido estamos en pajargan ok y pues esta zona tiene casi 5000 hoteles ok y muchos bares muchas muchas tiendas podemos ver estamos recorriendo por acá y a ver cómo se sienten ustedes nos sentimos bien un poco diferente un poco diferente choque cultural vale estamos disfrutando y bueno estamos dando la vuelta por acá y vamos a recorrer triángulo dorado queridos sigan viendo mis vídeos instagram si quieren viajar a la india